En esta parte no sale todo Oye, espera, puedo hacer un wait Hola chicos, el día de hoy con los chicos de Team Talk Chile traemos unos juegos de trivia con los integrantes Que vamos a estar haciendo juegos entre los participantes para que nos conozcan un poco más El primer juego que vamos a tener el día de hoy se llama Amo vs Odio Que como dice el nombre, yo voy a dar un término, ya sea de diferentes categorías, que van a ser cuatro categorías diferentes Y ustedes tienen que colocar en la pizarra si lo aman o si lo odian Así que partamos con la primera categoría Son series películas Ok Están prev... Mati, ¿puedes dejar de dibujar, por favor? Hermoso, Mati Partamos Star Wars Ya Qué linda mi letra, bueno Listo Ya Uno, dos, tres Odio La odio, carita triste Lili la odia, Mati la odia Amo Que se haga más aburrida Es horrible Ya ¿Por qué te gusta tanto Star Wars? O sea, es que me dieron la entrevista, o sea que más o menos, pero no la odio ni la amo, entonces... Amo 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 ¿Puedo creer más o menos? Es un citocoreano ¿Sí? ¿Podemos poner? ¿Puedo poner Amodio? Es que yo iba a poner como no me interesa, porque no... Amodio 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 Yo lo único que sé soy tu padre Me la he visto, pero no... Ah, sí, yo me la he visto y no entendí... Ya Segunda termino de series y películas Ok Train your things Pero no estoy listo Qué linda estoy escribiendo y mía, me gusta Ya, avísenme ¿Estoy listo? Uno, dos, tres Amo, 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 amo Cuatro corazones Así que la amo más Cuatro corazones La amamos Bueno, creo que a los chicos les gusta Train your things Tercero Dragon Ball Uno, dos, tres Yo no, 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 yo no La estoy viendo Era amo o odio La estoy viendo, entonces no sabría qué decir Es el corazón de la chica súper poderosa Jive, ¿por qué la odias? Que nunca la he visto y no me llama la atención para verla Creo que Jive va a desaparecer de este video Ahí está el dragón con la deuda del dragón ya Cuarto Cuarto snake Última de la categoría series y películas. El hito. Estaba escribiendo para que lo vean todo. No, espérenme, me equivoqué. Ay, te copiaste. ¿Por qué? Te copiaste. Es que yo no sabría, esta respuesta es como... Es que no me gusta la serie, me gustan los personajes. Uno, dos, tres. Sobrevalorada. Es complicado. Amodio. Amodio. Bueno, chiquillos, les cuento que Aaron Piper está afuera. ¡Aaah! ¡Me encanta, me encanta! ¡Vamos! ¿Pero por qué la odian tanto? No, yo no la odio. Es que la trama no me gusta. Sobrevalorada. Es que se desenfocó el papel principal mucho. No, ya no la he visto. Es que lo que pasa es que son lindos los personajes, la trama es bastante mala. Está, los personajes, o sea, está mal planteada, mal elegida. Son lindos, nada más. Puedo decir que es una serie que a simple vista es linda, nada más. Pero de que es buena, que la trama es buena, no me mientan, no me mientan. Simplemente porque no me gustan las series como de crímenes, vida real, me gusta más como la ficción. Entonces me gusta. Las series de Grimera son lo mejor. Sí, siento que en serio se tienen que ir dejando porque no está funcionando. ¿Qué dijiste? ¿De qué no te gustan las series de Slip? Ya. Segunda categoría. Ahora pasamos a celebridades, tiktokers, pantallas. Primera persona. Caby Lane. El. 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 Como que no tengo opinión acá, eh. O su contenido. El. El. Se ponen a dibujar y todo. Estoy listo. No, pero espérate. Uno. Dos. Tres. Amo. Amo. No lo sé. Dime tú. Odio. ¿Odio? Ni idea. Odio, odio. No sabes quién es Camila. Es que me ve indiferente. Encuentro que no tienen el tiktoker. Sí. Sobrevalorado de nuevo. No estoy de acuerdo. No es un contenido de otro mundo. No estoy de acuerdo. Y nosotros qué hacemos? Literalmente. Ahora vamos por la segunda persona de nuestra lista. O. Personas. BTS. BTS. Las ARMYs. Ya. Uno. Dos. Tres. FUNADO. 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 SU FUNADO ME ESTÁ BIEN LOCO, es verdad. El que dice. Chungook, te amo. Lo amo. Me encanta porque dice, SUFADO ME ESTÁ BIEN LOCO. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. Contrólese. A mí me gusta mucho pero SUFADO ME ESTÁ BIEN LOCO. Yo hice, chao. Vamos con la siguiente, chicos. Me gusta Bad Bunny. Me gusta. Ya no puedo preguntar por Bad Bunny. Gracias, Kivel. Me gusta el Fortnite. Fortnite patrociname. Bueno, vamos por James Charles. Ya, sí Ya 1, 2, 3 No sé, no sé Amor, Dios, quiero un pan ¡Hola, sisters! ¡Hola, sisters! ¡Hola, sisters! ¡Hola, sisters! ¡Hola, sisters! Y la última persona de la categoría Famosos del día de hoy Es Justin Bieber Vamos, vamos A seguir la regla esta vez 1, 2, 3 Marca así, ojalá la boca Amo, amo, baby ¿What do you mean? Se va volviendo mejor Creo que les gusta a Justin Bieber Es que es hermoso ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! Ya, Juan, Juan, Juan Tercera y penúltima categoría del día de hoy Vestimenta Pero vestimenta es como de... ¿Cómo nos gusta que se vista? Lo que te gusta es vestir 1 1 Ropa, colores, florecente ¡Ay, qué letra más fea! Está bien 1, 2, 3 Amo Verde Fosforito Amo No, brother Odio Aguanta el negro Puede ser negro Fosforescente Seba, ¿por qué odias? Porque... Es que al Seba no le gusta atacar Si era en contexto Juan, me gustaría Pero si era en contexto Seba Entonces no Porque su nombre es Juan Sebastián Se llama Juan Sebastián Por eso yo lo molesto con Juan Número 2 Andar con ropa prestada La rena debería estar jugando este juego Fortnite, patrocíname Ya Ya aquí estamos No sé 1, 2, 3 Si amo, me da igual Amo Soy la rena Me gusta Genial Es magnífico Me cargas Después que vas a devolverla Este polerador es de Renata Este polerador es de Matías También es de Matías Esta es de Seba Después te la piden Y es como Ah, ya, toma Y te gustó la polera Y la tenés que devolver Básicamente Seba está diciendo Que si pide una prenda prestada No se la sacan nunca más Hasta que se la piden de vuelta Número 3 Es que hace mucho frío Para bañarse El estampado animal ¿Cómo eso? Animal cream Animal cream ¿Cómo se los muestro? Animal cream No sé cómo decirles No, esa es la pregunta Me dio valor ¿Me sostienes? 4 1 2 La lleva a la vuelta por mí 3 Odio Pasó de moda ¿La odias, Matías? Sí Nunca usarías Animal print Qué onda Seba Malísimo No No me queda No le gusta el animal print A mí tampoco le da Se me ve mal Es que a mí igual Es que depende del animal print Es que no va conmigo Si eres cebra de vaquita Se ve bonito Última Usar jeans ajustados Es que creo que me falta Pizarra para ponerlo A mí también 1 2 1 2 3 No What chico Panty Panty What chico Panty Odio, odio No Wow Aquí hay un odio Hacia los niños ajustados Ya pasaron de moda Estamos hablando del 2008 No estamos hablando del 2021 2021 Es que 2008 Estaba más pequeño Era más cómodo Hay mucho Ahora volvamos a la vida A la hora de sentarse Muy incómodo Y esta Esta es la última categoría Que son situaciones Pero aquí más que amo O odio Es me da lo mismo O odio Ok Porque claramente Si está lo mismo No voy a colocar Amo Ok Ok Número 1 Cuando hablas con alguien Y te mandan los mensajes Como Hola ¿Cómo estás? Si no hay relación No queremos mencionar a nadie Ya 1, 2, 3 Amo ¿Qué? Amo Ya Lleves se va Ahora sí Soy la única chica De DreamTalk Chile Ahora sí Ahora sí O sea ¿Cómo te va a gustar? Es que imagínate Estar en el feed de Instagram Y dices Hola ¿Cómo? No No Es horrible O sea A eso está el mensaje Para hablarlo O sea Yo soy peor parce Yo no mando mensajes Yo mando audio por audio ¿Cómo? Ya Ya me están hablando de mensajes Creo que Sebas es el próximo A retirarse No Volvámonos ¿Qué momento llegaste? Ah Qué miedo Ya Segunda Situación Situación Cuando ven a alguien Con una camiseta De algún grupo Serie Película Que nunca haya visto Como el que usara algo Que nunca haya visto Nirvana Naruto No queremos decir ¿Quién compra ropa de Naruto Y no ha visto Naruto? No ha visto 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 Ya Yo no Aún no Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco 1, 2, 3 No sé cómo te demoraste tanto Para que digas No me da igual Es ropa No me importa Es que debería de ser igual Que hay gente a la que le importa Mira yo Tengo que aceptar Que antes me daba rabia Pero después como Lo bien Si se va ¿Qué me afecta? ¿Qué me afecta? Tercera situación Que alguien se coloque detrás de ti Cuando está en el computador ¿Qué me pasa? Cuando estoy jugando Que se ponen tras mío Y me pongo muy incómodo Porque no puedo ver a la persona Que está haciendo Y porque estoy concentrado En lo que estoy haciendo No Ya 1, 2, 3 Me da igual Me da igual Odio Me da igual Odio Ya Matías Explica tu situación Cuando yo estoy jugando Y llega mi mamá A decirme ¿Qué hay que almorzar? Fortnite Fortnite patrociname Estoy jugando Llega mi mamá Y me dice Matías Almorzar Anda a poner la mesa Y yo Mamá Espérame un poco Estoy jugando Y se queda parada Detrás mío Así Y yo Mamá Voy al tiro Y la sigo sintiendo Parada Detrás mío Y yo Mamá No puedo pausarlo Y se queda parada Hasta que termino la partida Mirándome a mí O a la pantalla Y no entiende nada Bailando solo Escúchenla 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 Bailando solo Este tema es muy bueno Es de una persona Que me copió el pelo Bueno Y para finalizar Cada uno va a decir Una cosa que odia No, lo vamos a escribir No Cada uno Va a colocar Va a decir Una cosa que odia Y nos van a decir Si lo odia No lo odia Odia que me pisen Las zapatillas Si estamos grabando ¿Por qué? ¿Te lo apoyaste? ¿No va a ser la misma reacción Cuando lo leí? Voy a decir Ah, ya lo leí Voy a decir ¿Odio que me pisen las zapatillas? Ya no, ya no Ya no, ya no lo odio Ahora lo amo Cada uno Va a nombrar Alguna cosa que odie Y los demás van a decir Si lo odian O si lo aman Partimos por Jive Ok O se quedan a dormir En casa de un amigo Amiga o amigue Como sea Y empiezan a roncar Y ustedes no pueden dormir Porque roncan ¿Me estás culpando a la gente Por algo natural Que no pueden controlar? Odio a la gente Porque camina normal ¿Eso es una situación Que pueden odiar o amar? No, no pueden amarla Odio a la gente Que tiene pelo Uno Dos Tres Odio La Jive tiene que ir al médico Eso fue peor Yo ronco Eso fue peor Oye, yo no puedo dormir O sea No, si yo lo odio también Pero no lo expulpo Es que yo tampoco lo estoy culpando Pero lo odio Yo voy así Ya, voy yo El mío pareció el de la Jive Pero es algo que sí Se puede controlar Y es que me carga ir A dormir a la casa De algún amigo Amiga o amigue Y que no me dé tapas Y tener que taparme Con mi propia ropa Y dormir así Ah, pero cuando va a mi casa Le pregunto si quiere algo Para taparse Y me dice No Tapas en sabana Sí Cosas para que no te dé frío Uno Dos Tres Odio Odio Y esto es una representación gráfica De yo durmiendo Como una puerta encima Porque el fomblo otra vez Que fui su casa No me dio nada Para no me Te toca Ah, me toca Odio que Que Cuando esté hablando ¿Cómo? Chiquillo, pasemos Eso mismo Eso mismo me molestaba O sea Ni siquiera es como Ni siquiera es como Pasemos Es como que yo estoy Conversando algo Y metan la cucharada Una persona externa Al tema Ah, ok Que sea Se metan en tu conversación Como Como Parce Porque eso es tan Con la ley Ah, ok Así no se escribe Necesito que lleves Salga de esta casa Uno Dos Tres Homero Me da igual Odio Chet Marc Homero Yo me voy Última Por Sebastián Tobal Odio Pero odio Pero odio A la gente Que come chile Con la boca abierta Goma de mascaras En otros lugares Mitimiti En otros tiempos Grosso En otros lugares ¿Ustedes lo odian Supongo, no? Uno Dos Tres Odio Pone el patrocín a mi Impostor Se va a tomar Se va a tomar Pero eso chicos Eso fue todo Por la primera parte El video Chavo Bueno Creo que Este ha sido el video De hoy Y Odio Dejarlos cordialmente Invitados A que vean Nuestros videos A que se suscriban A nuestro canal Comentenle De su like Y compartan Y estén pendientes Igual a lo próximo Que se viene Así que eso Un beso gigante Para todos Y nos vemos Ah esperen Que me olvido algo Y nos vemos en el próximo